hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos en la ciudad del tránsito en el tiangue municipal como puedes ver pues ahorita se está dando la compra y venta de ganado estamos por el sector de los toretes gracias marita no 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 y y y y y ¡Gracias! Entonces, güey, ¿cómo estamos, güey? ¿Todo tranquilo? No, tranquilo, vamos. ¿Ya la pedían dos hoy? Esto es chido. ¿Hembra o macho? Machos todos. Machos todos. ¿Les vende la yunta? ¿Cuándo estoy pidiendo? Dos diez. Dos diez. Por cada uno. Por cada uno. Esto es más grande, güey. Dos diez por cada uno. Cuatro veinte. ¿Y elía flores que ha hecho? ¿Quién estamos? ¿Ya vendió elía? No, 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 no. ¿Vas entrando vos también? No, 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 no. ¡Fresco! ¡L agua! ¡Fresco, agua! Estamos, estamos en este lugar ¡Suscríbete! 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 Aquí por este otro sector están las juntas de bueyes, juntas más pequeñas. Aquí está la chivita patrón. ¿Cuál se va a llevar? Sí, 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 sí. Dígame bien, ¿cuánto me hará con la chivita patrón? No, 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 no. Ahí está. Ahí está, ahí está. Qué bueno que levantan bien las nuca. Están bonitos. Bien, para eso, ¿qué vale? Catorce. 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 ¿Está viendo que ofrezca? Sí. ¿Están, patrón, están? ¡Cero, la, sol! Gracias, tío. Bien, amigos, ahí estaban. Catorce. Para que ofrezca. Buen día, hermano. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí vendiendo los animalitos. Los animalitos, corretos, ¿qué tal? ¿Cuál es el precio? 8.50 por la ayuntad. 8.50 por la ayuntad. Sí. 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 ¿Están por aquí, no? ¿Están viniendo? Ahorita. ¿Eh? ¿Y el niño no lo traes hoy? No, en la escuela no. Está bien. Está bien. Está bastante parejito. Están viniendo. 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 ¡Gracias!